Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta segunda parte del examen en iVirtual te voy a compartir cómo dar de alta una pregunta de opción múltiple, una pregunta de falso y verdadero. Vas a ver que es muy sencillo. Entonces estamos adentro del curso donde vamos a trabajar, nos vamos al engrane, activamos la edición y luego localizamos la unidad de competencia donde queremos dar de alta las preguntas del examen. Entonces en este caso aquí tenemos el examen, vamos a entrar aquí en la parte de editar ajustes y lo que vamos a hacer es entrar a la sección de editar. Entonces en esta parte a la derecha vamos a buscar que aquí dice editar examen y ya entramos. Entonces en esta sección es donde vamos a dar de alta las preguntas. Aquí dice añadir y en esta parte de arriba antes de añadir tú puedes decirle que te barajé las preguntas o que se quede sin barajar las preguntas. ¿Qué significa eso? Si yo voy a dar de alta 10 preguntas y las 10 son independientes entre sí, entonces me las va a ordenar de manera aleatoria para cada alumno. Entonces yo le voy a decir que si las quiero así barajeadas y van a presentarse las mismas preguntas pero en diferente orden. Ahora le voy a dar a añadir una nueva pregunta y de todas las opciones de tipo de pregunta que trae el iVirtual le voy a dar primero la de opción múltiple, le doy a agregar. Entonces esto es muy intuitivo. Nombre de pregunta, aquí lo que te aconsejo es que si es de la unidad de competencia puedas tomar el nombre de un tema. Por ejemplo, yo estoy con el tema de los conceptos del diseño de experimentos. Entonces todas las preguntas que sean para este examen yo las voy a llamar así para que luego me queden en un banco de preguntas. Y ya luego aquí va el texto de la pregunta. Las preguntas por acá ya las tengo listas. Entonces voy a copiar el texto de la pregunta y me lo voy a llevar aquí. Y ya está el texto de la pregunta. Y entonces es de opción múltiple, tiene tres opciones. Entonces bueno, ¿qué sigue? Ya puse el texto, sigue poner la puntuación. Yo les voy a asignar un punto a cada pregunta. Si es diferente, pues borras esto y le pones tu otro valor en que le vayas a poner dos, tres, en que le vayas a poner. Y luego si gustas aquí le pones la retroalimentación general sobre la pregunta. Luego acá una o varias respuestas. Pues es opción múltiple para una sola respuesta para elegir. Y también me da la opción de barajar las respuestas. Yo voy a poner tres opciones de respuestas y también me las va a barajar. También te da la opción, digamos, de una nomenclatura. ABC, ABC, la que quieras. Yo le voy a dejar así ABC. Y luego pues aquí ya empezamos a poner las respuestas. La opción uno, dos y tres. Te va a dar más campos, pero yo voy a tomar tres. Entonces la primera opción se llama almidón modificado de maíz. Esa es la primera opción. No es la respuesta correcta. Y como no es la respuesta correcta, aquí en calificación le voy a poner ninguno. Si fuera la respuesta correcta le pondría 100%, pero como no es, le dejo en ninguno. Y si el alumno llegase a contestar aquí, tú le puedes poner aquí un comentario de por qué no es esta la respuesta. En opción dos, que ya es la respuesta correcta para el caso de la pregunta que yo estoy utilizando de ejemplo, entonces, voy a asegurarme, así es. Entonces aquí, precisamente en la calificación, como esta ya es la respuesta correcta, le pongo el 100%. Ya si el alumno toma esta opción como respuesta, le va a dar el punto. Si no, si toma cualquiera de las otras, le va a dar cero, cero puntos. Y finalmente, termino de llenar con la otra opción de respuesta y le dejo en ninguno. Y eso es todo lo que hay que hacer. Me da más campos, no pasa nada. Si se quedan en blanco, así se quedan. Y entonces le voy a decir guardar cambios. Y ya está. Aquí ya me dio de alta la pregunta. Esta es la forma. Si yo quiero editar la pregunta porque se me pasó algo o editar el valor que tiene la pregunta, puedo darle clic sobre la pregunta, darle clic sobre este engrane o darle clic aquí en esta lupa y cualquiera de las tres me va a llevar otra vez acá adentro donde se formuló la pregunta. Y entonces ahí ya puedes cambiar y editar. Entonces ya guardar cambios y ya quedó la de opción múltiple. Espero que te haya sido sencillo y puedas entonces darle alta a las demás. Ahora vámonos a falso y verdadero. Y es la misma secuencia. Añadir una nueva pregunta. Elijo aquí el tipo falso o verdadero. Le doy a agregar. Y entonces acá, como yo te dije hace rato, yo le voy a poner esta misma etiqueta para poder identificar siempre las preguntas que son de esta unidad de competencia. Y luego me voy a buscar mi pregunta de falso y verdadero que ya tengo acá formulada. Y tengo aquí la pregunta formulada para falso y verdadero porque al final dice tu compañero de equipo afirma que las variables tales son esta y esta y tú dices que eso es la respuesta o es falso o es verdadero. Entonces aquí está otra vez la puntuación por defecto 1. Así la voy a dejar en mi caso. La retroalimentación yo ahorita no le voy a poner. Y la respuesta que viene ya por default es falso. Y en el caso de la respuesta de la pregunta de ejemplo que yo estoy utilizando, esta es la respuesta correcta. Pero si tu respuesta correcta fuera verdadero, se la cambias aquí. Y eso sería todo. Entonces yo lo voy a dejar falso y es todo lo que tenemos que hacer. Aquí si tú quieres, si llega a contestar verdadero y esa no es la respuesta correcta, tú le dices aquí por qué no. Y si llega a contestar falso, que es lo correcto, aquí le dices y le reafirmas que está bien y lo motivas. Y entonces acá le doy guardar cambios. Y ya terminamos de dar de alta una pregunta de falso y verdadero. Igual aquí puedes entrar si quieres editar la pregunta. Y eso es todo lo que se tiene que hacer para dar de altas preguntas de opción múltiple y de falso y verdadero. Espero que esto te sea muy útil para tus exámenes. Hasta luego.